... Estamos de vuelta amigos a la cúpula del Bolidero de Caracas y listos para llevarles a todos ustedes la segunda parte del desfile más glamoroso del Miss Venezuela el traje de gala Miss Warico Lorena Bracovic el diseñador Richard Febles ha creado un espectacular traje blanco de encajes bordado en pallets y cristales con bieses asimétricos en cazar de seda que envuelven la espectacular figura de Miss Warico el brillo de sus pendientes de cristal son creación de George Wheatles Miss Lara Jennifer Schell para esta ocasión José María Almeida ha creado un vestido de inspiración clásica totalmente realizado en bieses de seda sobre tulle dispuestos en degradé de colores para crear un efecto ascendente en la amplia falda rematando en un tope sencillo adornado por un broche creado junto a sus accesorios por el orfebre Raúl Lares Miss Mérida Daniela Méndez inspirado en las meninas de Velázquez el diseñador Alejandro Fajardo nos muestra una pieza haute couture donde la fuerza de su trabajo se enfatiza con las hadas que parten de su busto y desembocan en la falda a manera de cascada elaborado en raso de seda color malva los accesorios son piezas únicas creada por la orfebre Maribel Belmonte Miss Miranda Zulima García el diseñador José María Almeida resalta la estilizada figura de Miss Miranda con un sexy pero exquisito traje realizado en crepe de seda natural donde las transparencias y las cintas bordadas en papel de pedrería destaca la sensualidad de Zulima los accesorios son de Gaby Urdaneta y su calzado es creación de lucha y su calzado es creación de Gaby Urdaneta